A continuación, Destino Libertad. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad Muy buenas noches, gracias por permitirme entrar una vez más a sus hogares en esta nueva entrega de Destino Libertad. El 24 de mayo se cumplió un año del gobierno del presidente Lenín Moreno y para analizar este año de gestión nos acompaña el doctor Mauricio Gándara, internacionalista ecuatoriano, jurisconsulto y articulista de varios medios, legislador, embajador, secretario general de la administración, ministro y coordinador del grupo por la dignidad y la soberanía. Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Cristina. Bien, un año de gobierno en el que muchos analistas catalogan es un año de transición entre el correísmo, una transición hacia un país democrático, podríamos hacer un balance y quizá usted darme su opinión si es que el Ecuador vive realmente nuevos tiempos y si hemos recuperado libertades. Bienvenido. Si la respuesta es positiva, porque lo que ha ocurrido en este año no nos lo esperábamos, digamos, porque ganó el mismo partido, porque el presidente anterior con una soberbia infinita le dejó hasta un instructivo al sucesor de lo que debía hacer, había unos tres tomos o cosa por el estilo. Entonces, yo no sé si esto empieza por una cuestión de principios o por un resentimiento personal entre ellos, que lo digan ellos, no estamos para psicología. O quizá un cambio de opinión, un cargo de conciencia de que las cosas se pueden hacer mejor y que se hacían mal. Deben haber muchos factores, muchos factores como eso, pero se ve que existía un rencor. Ese es mi... Su análisis, sí. Mi entendimiento. Y eso ha ido evolucionando, de cualquier origen que sea, ha ido evolucionando. Y creo que a veces las cosas al señor Moreno se le han ido hasta un poco más allá de lo que planteó. Porque cuando veo esto, que para mí es lo más importante, que es lo del Consejo de Participación Transitorio, como que hace un mes y medio o algo así, quisieron ver cómo le quitaban tanta facultad al Consejo de Participación, viendo esa energía, esa decisión de Julio, representada por Julio César Trujillo, a quien yo conozco bien, porque fue mi profesor en la universidad. Entonces, empezaron hasta del propio partido de gobierno y hasta de la presidencia, el secretario, a hablar de que el Tribunal Constitucional estudie cuáles mismos son las facultades del Consejo Transitorio. Entonces, reaccionó el presidente Moreno a lo que estaban haciendo su jefe de bancada en el Congreso y su secretario particular en la presidencia, promoviendo esto de la interpretación de las facultades. Entonces, se presentó y allí sí hubo un giro importantísimo para la recuperación de la democracia, de la libertad. Entonces, podríamos hablar, un presidente que llega secuestrado, llega finalmente con el mismo partido, mismo proyecto, se desmarca de la corrupción, empieza a generar un estilo propio, el diálogo que nos propuso, digamos desde allí ya partemos de un estilo distinto, un expresidente como correa, confrontador, insultador, profesional, a un presidente que nos marca el diálogo. ¿Este diálogo dio frutos realmente? ¿Cuáles son, cree usted, los escenarios, o mejor yo, los temas donde el diálogo ha funcionado? Podríamos decir que cosas de la economía, como ese absurdo de la ley de plusvalía, que frenó el desarrollo del Ecuador, congeló la economía. O sea, creo que eso fue... Escuchó. Escuchó eso del diálogo. En principio, la gente al sentirse escuchada, al poder conversar, ya se relajó, ya se puso tranquila. Y eso mismo sirve para la vida, sirve para los negocios, sirve para la empresa, porque ve que hay cómo expresar la opinión. O sea, un nuevo ambiente. El ambiente se sirve mucho. Y usted, a propósito que habla de expresar la opinión, el propio presidente Moreno fue muy crítico a la ley de comunicación, que fue la ley mordaza de Rafael Correa, y hace pocos días, y a propósito de la visita del presidente de la sociedad interamericana de prensa, envió un proyecto de ley a la Asamblea en la que, básicamente dos puntos, elimina la Supercom y la figura del hinchamiento mediático. ¿Esto quiere decir realmente que vamos a la recuperación de la libertad de expresión? Ya es un paso. Ojalá no sigamos con esto de mandarle a consultar al organismo de derechos humanos o cosas por el estilo, no porque no sean respetables, sino porque nosotros sí sabemos lo que es libertad de expresión y lo que es un servicio público. Claro, claro. Es que ese es un truco para poder orientar la opinión pública a través de los organismos del Estado, ¿cierto? Es de eso lo que hizo Correa con la ley. Entonces, no hay para qué consultarla, hay que hacer la ley, y si hubiese algo negativo en cualquier interpretación, ahí los ciudadanos pueden impugnar ante la Corte, ¿no? El problema del señor Moreno es que le ha costado romper amarras con el pasado, ¿no es cierto? Botar lastres, ¿sí? Y de hecho, ¿por qué ha ido deshaciéndose con la depuración del gabinete? ¿Pero por qué tanto correísta ha metido en el gabinete? ¿Por qué le cuesta tanto? Porque un presidente debe mandar y debe tener don de mando. Y qué, no lo sé qué, ¿por qué tanto privilegio una María Fernanda Espinosa, por ejemplo, que la mantiene encaprichadamente en el gabinete? Sí. Yo le diría, si tú me permites, lo que ha ocurrido en el pasado. Porque hay un caso clarísimo de hace 40, 50 años, 50 años debe ser, en que se distanciaron radicalmente, ambos amigos míos, por eso hablo como un ejemplo de análisis nada más, del doctor Velasco Ibarra, presidente, y del doctor Carlos Julio Arosimena, vicepresidente. Cuando por las razones, que quién haya tenido la razón o las circunstancias, eso no analicemos o no quisiera analizar al menos en este momento. Pero el doctor Arosimena, Carlos Julio, le sucedió al doctor Velasco Ibarra en la presidencia. E hizo un gabinete al día siguiente, que fue la admiración en el país, pues, ¿no es cierto? Estaba lo más granado del socialismo, como Juan Isaac Lobato, o del partido conservador, como Enrique Arízaga, los liberales con los cornejos, cosas por el estilo, los socialcristianos, las cuestiones, los legisladores, Paco Acosta, que era la principal figura en ese momento del parlamento, cosas por el estilo. Entonces, hizo un gabinete de concentración nacional. De consenso. Claro. No porque no le pregunto a nadie, la hizo él. Pero todo el mundo lo recibió bien, digamos. Esa actitud es la que debería adoptar Morelia. Porque el país le recibiría con aplausos. Porque ve que dice, vamos a cambiar la economía, y sigue el ministro de Correa. Cambia el ministro, otro de Correa. Cambia otra vez, otra ministra de Correa. Bueno, al fin reculó y puso una persona. Al fin pone una cosa. Pero, de que hace las cosas, no las hace enteramente. Claro. Porque yo le agregaría al ejemplo que usted acaba de anotar, pues, apostando, digamos, a la historia, que más que ser un gabinete de consenso, unificador, plural, con experiencia. Por supuesto. Y ministros profesionales. Con personalidad. ¿Cómo nos puede representar una señora, como la señora Espinosa, que rota por los ministerios, como si su experticia fuera en todo? Y, pues, en este caso, representante de gobiernos autoritarios. O, pues, ¿qué sabía de defensa el anterior ministro, Patricio Zambrano? Absolutamente nada. Entonces, gente capaz y profesional. Claro. Gente representativa, con personalidad. Y ya que he mencionado a Carlos Julio, alguna vez en la Asamblea Constituyente, defendiendo, explicando cómo había sido su gobierno, comentando. Yo no tenía de ministros a muchachos buenos para los mandados. Tenía personalidades nacionales. Pues, no es cierto. Liderazgos en construcción. Claro. Bueno, ahora, ese ejemplo, porque también es muy bueno en vista del análisis que se hace del primer año de gestión, de esos cambios, de esa depuración en el gabinete. Y ahora yo quería tocar un tema que, bueno, obviamente fue una olla de grillos que se destapó luego del gobierno de Correa, de la autocensura generada, el secuestro de las instituciones. Luego de esta transición democrática e institucional, se destapa la olla de corrupción. Entonces, tenemos hoy un ex vicepresidente, Glass, que fue la fórmula del presidente Moreno, hoy en la cárcel, ya sentenciado y con varios procesos abiertos, al propio Correa, con cinco investigaciones penales que van desde peculado hasta haber recibido recursos de las FARC y el secuestro de un ex asambleísta, un capalla tras las rejas, otros hechos de trascendencia. ¿Usted puede confiar realmente que este gobierno ha emprendido frontalmente una lucha contra la corrupción? ¿O nos falta? Nos falta mucho, pues, ¿no? Porque empezó por una cuestión, a mi juicio, ridícula y que le he comentado en alguno de mis artículos. Y después, lo que yo voy a decir fue confirmado por el secretario Mangas cuando habló más de la cuenta, el nicaragüense. Cuando se le fue la lengua. Se le fue la lengua, pues, ¿no es cierto? Porque creía que estaba hablando en chiquis entre sus colaboradores. Entonces, conformó una comisión anticorrupción, habiendo esta respetada, admirada de Julio César Trujillo, de... Jorge Rodríguez. De Espinosa. Simón Espinosa. De Simón, la Isabelita Robalino, cosas por el estilo. Pero son una institución en el país. Sí, honorabilidad, prestigio. Claro. Pero para balancearla, y lo dice Mangas también, que ese ha sido el objeto que habían decidido para anular a esta comisión respetable, organizaron una comisión anticorrupción del propio gobierno, pues, con los propios ministros. Claro, fue una farsa. Esa fue una farsa, lo cual indicaba que le costaba cortar con el pasado a Moreno, pues, ¿no? Así que... Y, de hecho, él promete también que iba a firmar convenios con Naciones Unidas para hacer auditorías en el país. Eso hasta el día de hoy. O sea, nada. Le desautorizó la señora Espinosa, pues, la cancillería. No me conviene que la investiguen ella misma. Claro. Pero le desautorizó, pues, porque dijo que somos un país soberano, ni sé qué, ni sé cuándo. Le desautorizó. ¿Cómo le ha desautorizado en la política internacional? No, de acuerdo. Es una vergüenza para el Ecuador. Y, de hecho, utilizar recursos públicos para una candidatura... Pero le desautorizó a Moreno. Porque Moreno dijo que había un exceso de muertos y un exceso de presos políticos. No sé dónde empieza el exceso, digamos. La expresión mismo. Pero indicó su preocupación por los presos políticos y la cantidad de personas asesinadas o muertas en los mítines, ¿no es cierto? Y la otra siguió muy campante apoyándole y apoyando al proceso de estas elecciones. Le desautorizó a Moreno. Sí. Y, bueno, a propósito del tema de seguridad que usted, pues, someramente menciona, la crisis en la frontera norte también marca un hito importante dentro de este año de gobierno. en el que, bueno, perdimos a siete ecuatorianos, soldados de infantería, tres periodistas ejecutados vilmente, dos jóvenes que siguen secuestrados y no sabemos su paradero. ¿Ha manejado bien la crisis el presidente? ¿Qué hace falta para precautelar la seguridad nacional en vista de este peligro latente por estos grupos narcoguerrilleros? No, no ha manejado bien, ¿no es cierto? Fue un fracaso el deli de sus ministros, ¿no es cierto? Después de enmienda llama a uno de los militares más prestigiosos, más preparados, que es el general Jarrín. Pero como para compensar lo que había, la buena obra que había hecho, le nombra al ministro del interior, que es la pareja, pues, que tiene que lidiar con la seguridad de la frontera y con el crimen en todo el país y también, por supuesto, en la frontera. Entonces, le nombra a un señor que puede tener un académico, pero que no tiene idea de lo que es el combate al crimen, ¿no es cierto? Así que se compensa de esa manera y nos deja frustrados. Adelanta un poco en la ley de, de, de las leyes de la prensa, de las cuestiones, pero manda también una consulta, va a preguntar si será o no un servicio público, como que no tiene un convencimiento interno. Y perdió la oportunidad de la consulta popular, porque bien pudo plantear la pregunta con la mayoría de las voluntades ecuatorianas alineadas, en este caso la lucha contra la corrupción también de haber eliminado este, este artículo. De una vez, pues, ¿no? De una vez, sí. Entonces, bueno, pues yo quisiera ahora entrar un poco, pues, en el, en el ámbito político. Muchos dicen, Moreno está enderezando el tema político, la consulta popular que le dio el favor del, del pueblo para la, digamos, para que se consolide este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que está haciendo un trabajo, y muy bueno, por cierto. Han sido jugadas bastante hábiles, que lo han dejado como, en curva, lo han dejado en curva, Rafael Correa. Sí. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo en lo político el gobierno se ha desenvuelto en este primer año? Como digo, Cristina, el problema es que él no suelta todas las amarras, ¿cierto? Entonces, como lo he resumido, dice, vamos a cambiar tales cosas en la economía, y pone a los mismos. Vamos a terminar de, con las leyes estas de control de la prensa, en esas cuestiones, pero se demora un año, pues, en mandar eso. Está valento, ¿verdad? Pero muchos dicen, y obviamente yo soy la primera en cuestionar las urgencias del país, no estamos siendo quizá, me incluyo también, de poco, muy poco pacientes con el presidente, que dicen, pues bien, se está desmarcando de todo un año de correísmo, autoritarismo. ¿Usted cree que vamos por ese camino de la recuperación institucional? Sí, lo que pasa es que va tropezando, pero va en buen camino, en esa materia política. En materia económica, sí no va a ninguna parte, salvo el nombramiento en que estamos, porque no veo la decisión. ¿Qué opina usted del nuevo ministro de Economía? El ministro le tengo una muy buena impresión personal, pero podrá, en medio de la vicepresidenta, que es el peor error del presidente, chavista, además, nepotismo de todos sus familiares metidos, y no cree que eso es como el cuco del vicepresidente para decir, hay que respaldar a Moreno, porque si no saben lo que les pasa. Sí, 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 en ese sentido parecería bueno, pero como nadie tiene la vida comprada, entonces es un peligro, nos tiene rezando también. Que Dios proteja al presidente, sin duda. Los que no rezamos mucho nos tiene rezando. Y al Ecuador también. Nos tiene rezando. Pues muy bien, yo quería ahora quizá profundizar en el tema económico. Te decía, pues lo político se va más o menos enderezando, estamos a vísperas de que se entregue un proyecto en materia económica a la Asamblea Nacional. Justamente el presidente anuncia algunos ejes. El primero habla de una reducción del Estado, habla de un incentivo a los sectores exportadores, habla de que van desde acuerdos comerciales, renegociación de la deuda, y pues bueno, luego habla de dinamización del mercado laboral con nuevo empleo productivo. No dice nada de impuestos, imaginaros, ¿qué espera usted de esta nueva reforma en materia económica que enviará el presidente? Bueno, primero de la reducción del Estado, ha aumentado el Estado creo que en 40 mil burócratas, ¿no? Entonces no está en el buen camino, porque lo que hace falta es reducir el gasto público. Claro, en lo que haya que reducir, porque yo digo también salud, educación, seguridad nacional, son los sectores. Pero hay que dar una lista de cosas que se pueden reducir. Pero si aumentamos en vez de reducir, es absolutamente contradictorio. Entonces es esto de no decidirse a aceptar recortes fuertes, reorientar al Estado, ¿sí? Creo que esa es la principal falla. La otra cosa es, ¿cómo va a presentarse en los mercados internacionales? Ya no pudo presentarse con la señora esa del... María de Sabitere. Que desconoció la deuda, alguien que ha desconocido, que no quiere pagar una deuda cuando tiene plata, porque ahí había plata. Y estamos al límite, ya no nos podemos endeudar sin permiso. Pero en esa época, cuando ella desconoció la deuda el año 11... De acuerdo. Entonces era por mal pagadora, ¿no es cierto? Igual que Correa, como que hacían una travesura, digamos, ¿no es cierto? Pero a esa misma persona que dice que no va a pagar, le manda a pedir plata en el mercado internacional. Entonces hace falta coherencia. Con el nuevo ministro esperemos que la tenga. Pero necesita además tener una imagen, pues, para eso. Porque si le están condenando, si él está apoyando al señor Maduro en Venezuela, que le condena a toda la comunidad económica europea, que le condena a los Estados Unidos, Canadá, México, etcétera, ¿cómo se presenten las bolsas de valores, pues, no es cierto? De la mano de Maduro para pedir dinero, para hacer proyectos con Occidente, pues, con los organismos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, pues, no es cierto. De acuerdo. Es una contradicción que tiene el sentido que ha adoptado Moreno y no político es favorable. Entonces, ¿qué le pediría usted en este nuevo año de gobierno al presidente? Coherencia internacional, que es lo que Maduro va a necesitar. Y coherencia en la política interna, porque no se puede hablar de modificar la estructura económica del Ecuador, la maladada estructura económica que dejó los descombros, que dejó Correa, aumentando el gasto público. Finalmente, doctor, muchas gracias, el programa ha sido muy interesante, nos queda corto el tiempo. Me gustaría un análisis muy breve de, Lenín Moreno le quita el partido a Rafael Correa. Usted cree, o sea, quizás su opinión ya más en lo seccional electoral. ¿Cree que presente cuadros para estas seccionales y también cuáles son sus estimaciones sobre los liderazgos que empiezan a surgir para opciones de las alcaldías de Quito y de Guayaquil? Bueno, ese es un tema, el más de, de lo más espinoso, no el más espinoso, pero de lo más espinoso, porque en algunas ciudades el correísmo sigue vivo. Sí, entonces ese es uno de los factores. El otro de los factores es que las, la división, que esa sí es natural y esperemos que se la superen, en las fuerzas de los partidos que no son del gobierno. Entonces, el pueblo del Ecuador yo creo que va a estar confuso en la próxima, en la próxima elección. Y más será una cuestión de los nombres de las personas que sean candidatizadas, lo cual es una gran cosa. Esa sí es una buena cosa. Valorar el perfil más que el partido. Claro, valorar el perfil. Para alcaldes, el perfil, para prefectos, el perfil de las, de las personas, pues no es cierto. Así que en ese sentido tal vez sea mejor, pero que va a haber una gran confusión política, la va a haber. Doctor, le quiero agradecer por acompañarnos en este programa. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Y con esto, también agradecerles a ustedes por acompañarnos. Hemos llegado al fin de esta edición de Diálogos de Destino Libertad. En este diálogo. Gracias a todos por sintonizarnos. Vamos a volver la próxima semana. Y quiero, por favor, que nos envíen en la dirección, las direcciones electrónicas, las redes sociales que aparecen aquí en pantalla, sus comentarios, sugerencias sobre los temas que quieren que tengamos el programa y los invitados que quieren que tengamos. Un fuerte abrazo. Recuerden, tanto el amor como la democracia y la libertad se conquistan todos los días. Soy Cristina Reyes. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Destino Libertad. ¡Gracias!